Hola a todos, comenzamos con una sesión de Vinyasa, de Yoga Dinámico. Vamos a ir moviéndonos de manera bastante fluida, entre una postura y otra, creando una secuencia dinámica. Si en algún momento necesitas parar, necesitas descansar, ya sabéis que puedes hacerlo sin problema. Disfruta de este momento, de esta práctica. Comenzamos, sentados, en una postura cómoda, con piernas cruzadas, estira tu espalda, relaja tus hombros, relaja brazos, apoya manos sobre muslos, sobre rodillas, y vamos a cerrar los ojos. Vamos a disfrutar de este momento del día, del lugar en el que estamos. A veces vamos demasiado rápido, siempre, pensando en todas esas cosas que queremos hacer más tarde, el día siguiente, la próxima semana. Vamos siempre anticipándolo todo, planificándolo. Y eso nos impide muchas veces vivir el momento presente en el que estamos. Disfruta del lugar en el que estás, disfruta de esta práctica. Dejamos fuera todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones, y vamos a movernos con nuestra respiración. Vamos a disfrutar de cada movimiento. Respira profundamente, inhala. Y exhala. Nota cómo te expandes con cada inhalación, cómo creces. Y al exhalar, todo tu cuerpo se relaja. Inhala profundamente. Y exhala lentamente. Desde ahí, comenzamos a mover todo el cuerpo. Empieza por la cabeza, haciendo círculos con ella, por el lado derecho hacia atrás, inhalando. Y exhala, por el lado izquierdo al frente. Inhala atrás. Y exhala al frente. Inhala atrás. Y exhala al frente. Inhala atrás. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Y cambia de dirección. Inhala por el lado izquierdo atrás. Y exhala por el lado derecho al frente. Inhala atrás. Y exhala al frente. Inhala atrás. Y exhala. Para en el centro. Para en el centro. Mueve ahora tu pecho por el lado derecho hacia atrás. Inhalando. Y exhala por el lado izquierdo al frente. Haciendo círculos más amplios, más pequeños. Como te apetezca. Como lo sientas en este momento. Relajando tu espalda. Relajando tus caderas. Tus muslos. Inhala atrás. Inhala atrás. Y exhala. Para en el frente. Inhala por el lado izquierdo atrás. Y exhala por el lado derecho al frente. Inhala atrás. Y exhala al frente. Inhala atrás. Y exhala para en el centro. Inhalando. Estira tu espalda. Lleva los brazos arriba. Estirando todo tu cuerpo. Y al exhalar apoya tu mano derecha en el suelo. Estira tu costado izquierdo. Hombros relajados. Que no haya tensión. Inhala atrás. Regresa al centro. Brazos arriba. Y exhalando. Apoya tu mano izquierda en el suelo. Estira el costado derecho. Inhala. Regresa al centro. Brazos arriba. Y exhala. Mano derecha al suelo. Estira el costado izquierdo. Profundiza. Crea más espacio en todo tu costado. Inhala al centro. Y exhala. Otro lado. Con la próxima inhalación. Regresa al centro. Lleva los brazos arriba. Y desde ahí al exhalar. Vamos a hacer una torsión. Llevando la mano derecha por detrás. Y mano izquierda en tu rodilla derecha. Abre el hombro derecho. Despacio. Regresa al centro. Lleva los brazos arriba. Y exhalando. Lleva tu mano izquierda atrás. Mano derecha a tu rodilla izquierda. Tu F. Lleva el hombro derecho. Lleva el hombro derecho. Lleva los brazos arriba. Estirando tu espalda. Alargando tus costados. Y desde ahí vamos a preparar las palmas de las manos bien abiertas. Dedos bien activos. Y desde ahí comienza a hacer círculos con tus manos. Así calentamos muñecas ante brazos. No cerramos los dedos. Abrimos bien las palmas de las manos. Cambia de dirección un poco más rápido. Enseguida sentirás cómo están esas muñecas que ocurren con tus antebrazos. Y mueve tus brazos. Sacude tus manos primero hacia los lados. Puedes moverlas también arriba y abajo. A veces es un poco más molesto. Pero así vamos trabajando las muñecas con todos sus rangos de movimiento. Y puedes hacer círculos con tus manos. En una dirección, en otra. Y comenzamos. Nos incorporamos para colocarnos en la postura de la mesa. Cuadrupedia. Cuatro puntos de apoyo. Prepara tus palmas de las manos. A la anchura de tus hombros. Olillas a la anchura de tus caderas. Desde ahí inhalando. Comienza a arquear tu columna. Abriendo pecho. Rotando pelvis. Mira arriba. Y exhalando. Redondea todo tu cuerpo. Empujando con fuerza con tus manos. Mira al ombligo. Y mueve con tu respiración. Inhala. Abre pecho. Arquea tu columna. Mira arriba. Y exhalando. Redondea. Inhala. Abre pecho. Arquea tu columna mirativa. Y exhalando. Redondea. Inhala. Abre más y más tu pecho. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Inhala. Abre. Y exhala. Y redondea. Con la próxima inhalación. Regresa al centro. Ahora postula neutra. Desde ahí vamos a llevar rodillas un poco más atrás. De manera que dejamos todo el peso del cuerpo en las palmas de las manos. Como una plancha pero con rodillas apoyadas. Y desde ahí bajan lentamente doblando codos y los codos pegados al cuerpo. Con inhalación sube con tu pecho arriba activando tu espalda. Y al exhalar prepara las palmas en las manos. Y siéntate sobre tus talones estirando tu espalda. Relajando el cuello y hombros. Vamos a movernos. Vamos a repetir varias veces. Inhala. Eleva tus caderas. Y exhalando. Doula codos. Inhalando. Sube con tu pecho arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Inhala. Sube. Y exhala. Doula codos. Inhalando. Eleva tu pecho. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Inhala. Sube. Y exhala. Doula codos. Con la próxima inhalación. Eleva tu pecho. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Vamos a hacer uno más. Inhala. Eleva tus caderas. Y exhalando. Doula codos. Con la próxima inhalación. Sube con tu pecho arriba. Y empuja suavemente con tus palmas en las manos. Abriendo bien tu pecho. Y desde ahí prepara los dedos de tus pies. Y comenzamos a subir con las caderas. Atrás y arriba. La postura del perro. Boca abajo. Adobuka. Estirando la espalda. Puedes mantener piernas dobladas. Y lentamente ir estirando una pierna. Otra pierna. Moviéndote con tu respiración. Balanceando el peso de tu cuerpo hacia un lado, hacia otro. Soltando. Rebajando. Respira. Inhalando. Desde ahí. Eleva tus talones. Comienza a redondear tu espalda. Llevando el peso del cuerpo hacia las manos. Colocándote una plancha. Y una vez que los hombros están en línea con las manos. Luego las rodillas. Llevando caderas atrás y arriba. Es como si hiciéramos círculos con el cuerpo. Para ir activándolo poco a poco. Inhala. Plancha. Y exhala. Caderas atrás y arriba. Inhala. Plancha. Y exhala. Caderas atrás y arriba. Inhala. Plancha. Y exhala. Atrás y arriba. Con la próxima inhalación. Ver la plancha. Mantén esa plancha fuerte. Puedes apoyar tus orillas. Para bajar lentamente. Lentamente. Chaturanga. Todos pegados al cuerpo. Inhalando. Sube con tu pecho arriba. Empujando un poco más con tus palmas de las manos. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. A la postura del pelo boca abajo. Desde ahí inhalando. Lleva tu pierna derecha arriba. Estirada. Y al exhalar con impulso. Apoya el pie derecho en el frente. Entre tus manos. Y puedes balancear el peso de tu cuerpo. Hacia adelante. Hacia atrás. Vamos soltando. Relajando todo el cuerpo. Desde aquí. Sintiendo cómo están tus caderas. Cómo sientes cada parte. Y para en el centro. Apoya tu rodilla izquierda en el suelo. Empuja caderas hacia adelante. Y desde ahí. Sube con tu pecho. Brazos arriba. Estira espalda. Relaja hombros. Lentamente. Lleva tus caderas hacia atrás. Estirando tu pierna derecha. Llevando los brazos hacia atrás. Inhalando. Regresa con tus caderas al frente. Brazos arriba. De pecho. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Estirando tu pierna derecha. Vamos suavizando poco a poco. Inhala. Caderas al frente. Brazos arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Inhala al frente. Abre más y más tu pecho. Y exhala atrás. Con la próxima inhalación. Regresa al frente. Estira tu espalda. Brazos arriba. Desde ahí. Prepara los dedos. El pie izquierdo. Activa tu pierna izquierda. Respira. Mantén tu rodilla derecha doblada. Y desde ahí. Vamos a mover los brazos. Vamos a fluir. A movernos con nuestra respiración. Soltando. Relajando tu espalda. Sintiendo cómo están tus costados. Tus hombros. Con la próxima inhalación. Lleva el brazo izquierdo arriba. Inhala. Y al exhalar. Apoya tu mano izquierda en el suelo. Junto al pie derecho. Brazo derecho arriba. Torsión. Hombros en línea. Puedes mantener tu rodilla derecha doblada. O bien. Empuja suavemente esa pierna atrás. Desde ahí. Inhala. Y con la exhalación. Vamos a doblar la rodilla derecha. Regresando con la mano derecha. Vamos a hacer círculos. Inhalando. Abre tu hombro derecho. Mano arriba. La pierna derecha estirada. Y exhala. Regresa. Inhala. Abre. Exhala. Regresa. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Con la próxima inhalación. Lleva tu brazo derecho arriba. Mantén. Prueba a empujar suavemente esa pierna. Estirando un poco más. Sintiendo cómo se estira todo tu costado. Tu cadera derecha. Respira. Y lentamente regresa con tu mano derecha. Prepara tus palmas. Las manos fuertes en el suelo. Lleva el pie derecho atrás. Estamos en una plancha. Podemos apoyar rodillas. Bajando despacio. Chaturanga. Inhala. Eleva tu pecho. Urga muca. Perro boca arriba. Y exhalando. Prepara los ojos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Aga muca. Perro boca abajo. Inhalando. Lleva tu pierna izquierda arriba. Estirada. Y al exhalar. Apoya el pie izquierdo en el frente. Entre tus manos. Y muévete. Un par de veces. Soltando. Relajando tus caderas. Notando las diferencias entre cada parte de tu cuerpo. Cómo sientes una cadera. Otra cadera. Vamos observándonos. Prestándonos atención. Apoya tu rodilla derecha en el suelo. Empuja caderas hacia adelante. Y sube con tu pecho. Brazos arriba. Relaja tus hombros. Estira. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Estirando tu pierna izquierda. Llevando brazos hacia atrás. Inhalando. Reves al frente. Brazos arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Estirando tu pierna izquierda. Inhala al frente. Abre más y más tu pecho. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Inhala al frente. Brazos arriba. Y exhalando. Y exhalando. Caderas atrás. Uno más. Inhalando. Reves al frente. Abre más y más tu pecho. Y exhala. Atrás. Y con la próxima inhalación. Lleva caderas hacia adelante. Estira tu espalda. Lleva los brazos arriba. Inhala. Prepara los dedos del pie derecho para activar tu pierna derecha. Mantenemos la izquierda bien doblada. Y desde ahí mueve tus brazos. Como te apetezcas. Soltando. Relajando. Respira. Con la próxima inhalación. Lleva tu brazo derecho arriba. Inhala. Y al exhalar. Apoya tu mano derecha en el suelo. Brazo izquierdo arriba. Torsión. Trata de alinear tus hombros. Expiramos ahí. Y empuja suavemente tu rodilla izquierda atrás. Despacio. Regresa con tu mano izquierda. Doblando tu rodilla. Vamos a hacer círculos con este lado. Inhalando. Brazo izquierdo arriba. Estira tu pierna. Y exhala. Regresa. Inhala. Abre. Y exhala. Regresa. Inhala. Y exhala. Inhala. Abre. Y exhala. Regresa. Con la próxima inhalación. Lleva tu brazo izquierdo arriba. Mantén. Profundiza. Estirando un poco más tu pierna izquierda. Y lentamente regresa con tu mano izquierda al suelo. Prepara tus palmas de las manos fuertes. Lleva el pie izquierdo atrás. Estamos en una plancha. Y puedes apoyar de nuevo rodillas. Bajando lentamente. Bajando lentamente. Echa tu lámina. Inhala. Urda. Muca. Peso arriba. Y exhalando. Prepara los dos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Ado. Muca. Pérreo. Boca abajo. Respira. Lentamente. Desde ahí. Camina. Con tus pies hacia adelante. Hacia tus manos. Y visualiza tu columna. Vamos a durar un poco rodillas. Para subir lentamente. Desenrollando. Esa columna. Vértebra. Vértebra. Subiendo despacio. Lo último que subes tu cabeza. Y rota tus hombros. Eleja tu cuello. Nos preparamos para hacer el saludo al sol. Secuencia dinámica de posturas. Comenzamos con los pies juntos. Al principio de la esterilla. Piernas activas. Desde ahí. Inhalando. Estira todo tu cuerpo. Llevando los brazos arriba. Palmas juntas. Y exhalando. Flexiona el tronco. Puedes doblar rodillas. Llevando manos al suelo. Inhalando. Estira tu espalda hacia adelante. Y al exhalar. Prepara tus palmas de las manos fuertes. Y lleva un pie atrás. Y otro pie atrás. Y baja lentamente. Echa tu ranga. Puedes mantener piernas activas. O bien apoyar tus rodillas. Inhala. Eleva tu pecho. Y exhalando. Prepara los dos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho. Muca. Perro boca abajo. Respira. Empujamos con fuerza con las palmas de las manos. Estirando la espalda. Llevando caderas hacia atrás. Los isquiones vienen hacia el techo. Y puedo permanecer con rodillas dobladas. No pasa nada. Lo importante es que mantengamos la columna recta. ¿De acuerdo? Aunque los talones no toquen el suelo. Inhala. Y con la exhalación prepara tus rodillas. Mira al frente. Y salta o camina con un pie. Otro pie. Estira tu espalda hacia delante. Y exhalando. Te pliegas con el pecho hacia tus muslos. Inhalando. Sube con todo tu cuerpo arriba. Creciendo. Palmas juntas. Y exhalando. Lleva las manos al centro del pecho. Samastiti. Vamos a repetir. Inhala. Brazos arriba. Y exhalando. Flexiona el tronco. Manos al suelo. Inhalando. Estira tu espalda hacia delante. Y al exhalar. Prepara tus palmas de las manos. Y puedes probar a saltar. O caminamos con un pie atrás. Otro pie atrás. Bajando lentamente. Esa rindanga. Con control. Esa bajada. Inhala. Lleva tu pecho. Lleva hombros atrás. Y exhalando. Prepara los dos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Desde ahí. Inhala. Y con exhalación. Prepara tus rodillas. Y ir hacia adelante. Salta o camina con tus pies. Estira tu espalda. Y exhalando. Te pliegas. Inhalando. Sube. Conta tu cuerpo arriba. Palmas juntas. Y exhala. Manos al pecho. Samastiti. Vamos a hacer uno más. Inhala. Brazos arriba. Y exhalando. Lleva las manos al suelo. Inhala. Estira tu espalda hacia adelante. Y al exhalar. Prepara tus palmas de las manos. Puedes probar a saltar para ello. Preparamos. Palmas fuertes. Y hacemos un salto con los pies atrás. Bajando lentamente. Insaturanga. Inhala. Urga mukha. Pecho arriba. Y exhalando. Prepárate los de tus pies. Lleva tus cadenas arriba. Adho mukha. Inhala. Y con exhalación. Prepara tus rodillas. Mirá hacia adelante. Y podemos probar a saltar también. Con los pies. Hacemos un salto. Aunque nos quedemos a mitad de camino. Pero probamos. Estira tu espalda. Y exhalando. Te pliegas. Inhalando. Sube con todo tu cuerpo arriba. Palmas juntas. Y exhala. Lleva las manos al pecho. Hemos hecho un saludo al sol A. Vamos a hacer el saludo al sol B. Inhalando. Dobla rodillas. Lleva los brazos arriba. Postura de la silla. Y exhalando. Lleva las manos al suelo. Con la inhalación. Estira tu espalda hacia adelante. Y exhalando. Prepara tus palmas fuertes. Y seguimos. Podemos probar a saltar. O continuamos. Llevando un pie atrás. Otro pie atrás. Puedes apoyar tus orillas. Chaturanga. Inhala. Eleva tu pecho. Urdamukha. Y exhalando. Prepara los dos de tus pies. Lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Venga boca abajo. Desde ahí. Inhalando. Lleva el pie derecho. Entre tus manos. Y el talón izquierdo lo giramos. Apoyándolo en el suelo detrás. 45 grados. Gira. Y desde ahí. Sube con tu pecho. Y tus brazos arriba. Postura del guerrero uno. Piernas fuertes. Y exhalando. Lleva tus manos de nuevo al suelo. Pies de hecho atrás. Y bajamos. Espacio. Chaturanga. Inhala. Inhala. Eleva tu pecho. Hombros atrás. Y exhalando. Prepara los dos de tus pies. Caderas arriba. Romuka. Llevamos con la otra pierna. Inhalando. Lleva el pie izquierdo ahora. Entre tus manos. Y gira el talón derecho. Apoyándolo detrás. Sube con tu pecho. Brazos arriba. El guerrero uno. Y exhalando. Apoya tus manos en el suelo. Piz izquierdo atrás. Baja lentamente. Chaturanga. Inhala. Eleva tu pecho. Uramukha. Y exhalando. Prepara los dos de tus pies. Lleva tus caderas arriba. Adomukha. Perro. Muka abajo. Respira. Inhala. Y con la exhalación. Prepara tus rodillas. Mira hacia adelante. Y salta o camina. Con un pie. O otro pie. Estira tu espalda. Y exhalando. Te pliegas. Inhalando. Dobla rodillas. Y lleva los brazos arriba. Y exhalando. Estira tus piernas. Junta palmas en el centro del pecho. Samastitri. Muy bien. Desde aquí. Vamos a mantener la postura. De la silla. Para ello. Doblaremos rodillas. Y lleva los brazos arriba. Relaja tus hombros. Fijaros. Que en lugar de arquear. La columna. Y de sacar. Lo que es. Hacia afuera. Tratamos de rectificar. Activando abdomen. ¿De acuerdo? Es una pequeña retrovesión con la cadera. Para mantener la espalda recta. Y distribuyendo bien el peso del cuerpo. Las dos plantas. Los pies. Trata como estas. Las dos piernas fuertes. Y desde ahí. Comienza a llevar todo el peso del cuerpo. Tu pierna izquierda. Eleva el pie derecho. Probamos ese equilibrio. Y lentamente. Con control. Apoya el pie derecho detrás. Un gran paso. Mantenemos oído izquierda bien doblada. Y gira hacia el lado derecho. Apoyando el talón derecho detrás. Estira tus brazos. Quierre dos. Dos. Inhalando. Palma izquierda hacia arriba. Hacia el techo. Y al exhalar. Estira el costal izquierdo. Llevando la mano derecha a tu pierna. Hombros relajados. Desde ahí. Inhalando. Regresa al centro con tu pecho. Y lleva ahora el brazo izquierdo al muslo. O bien puedes llevar la mano izquierda al suelo. Brazo derecho arriba alineando hombros. Respira. Abre bien el hombro derecho. Y despacio. Desde ahí. Vamos a bajar la mano derecha al suelo. Y giramos el talón derecho para que las caderas miren hacia adelante. El pie izquierdo queda por fuera de las manos. Y nos podemos quedar aquí. Con manos apoyadas y pierna derecha activa. O bien puedes apoyar tu rodilla derecha en el suelo. Respira. Y de una manera u otra. Llevamos el pie izquierdo atrás. Manteniendo la plancha con piernas activas. O bien apoyando tus rodillas. Y bajando despacio. Echa tu naña. Inhala. Pecho arriba. Hordamukha. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Hordamukha. Prenda boca abajo. Desde ahí. Inhala. Y con la instalación. Prepara tus rodillas. Miren hacia adelante. Y puedes saltar o caminar con un pie. O otro pie. Estira tu espalda. Y exhalando. No te llevas. Pecho hacia los muslos. Con la próxima inhalación. Dobla tus rodillas. Y lleva los brazos arriba. Estamos de nuevo en un katasana. Postura de la silla. Relaja tus hombros. Relaja un poco más con tus caderas. Esas piernas fuertes. Y vamos a llevar ahora el peso del cuerpo a la pierna derecha. Comenzamos. Comenzamos a llevar el pie izquierdo. Probamos ese equilibrio. Y lentamente. Lleva el pie izquierdo atrás. Un gran paso. Mantén tu rodilla derecha bien doblada. Y gira hacia la izquierda. Estirando tus brazos. Cierra el dos. Inhala. Gira tu palma derecha arriba. Y al exhalar. Estira el costado derecho. Manizquira tu pierna. Hombros relajados. Con la próxima inhalación. Regresa al centro. Y puedes llevar brazo derecho al muslo. O puedes apoyar la mano derecha en el suelo. Brazo izquierdo arriba. Abre bien tus hombros. Expira. Lentamente baja tu mano izquierda al suelo. Gira el talón izquierdo. Para que las caderas miden hacia delante. Y sacamos el pie derecho al molde de la esterilla. Por fuera de las manos. Y de nuevo podemos quedarnos aquí con la pierna izquierda fuerte. O bien apoyamos la rodilla en el suelo. Relaja tus caderas. Notas las diferencias entre un lado y otro. Y de una manera u otra si tenemos la rodilla izquierda. Apoyada. O bien pierna izquierda activa. Llevamos el pie derecho atrás. Colocándonos en una plancha. Y bajando despacio. El chaturanga. Apoyando las rodillas. Inhala. Una muca. Pecho arriba. Y exhalando. Prepara los dos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Anu. Nunca. Perro. Boca abajo. Respira. Inhala. Y al exhalar prepara tus rodillas. Mira al frente. Seguimos caminando. O bien saltando. Con los pies hasta las manos. Estira tu espalda. Y exhalando. Te pliegas. Y nadando. Doble las rodillas. Brazos arriba. Vamos a repetir la misma secuencia. Pero esta vez un poco más dinámico. Moviéndonos con nuestra respiración. Bajamos bien con las caderas. Y comenzamos a llevar todo el peso del cuerpo a la pierna izquierda. Eleva el pie derecho. Y lentamente lleva tu pierna derecha atrás. Mantenemos oído izquierda viendo a la regira. Apoyando el talón derecho. Estirando tus brazos. Anclamos esas piernas. Inhalando. Gira tu palma izquierda arriba. Y con la exhalación estira el costado izquierdo. Relaja tus hombros. Inhalando. Regresa al centro. Y al exhalar brazo izquierdo al muslo. O bien lleva tu mano izquierda al suelo. Abre bien tu hombro derecho. Y lentamente apoya tu mano derecha en el suelo. Gira el talón derecho. El pie izquierdo queda por fuera de las manos. Y respira ahí. Y esta vez vamos a impulsar el pie derecho. Vamos a colocarlo por fuera de la mano derecha. Cerrando talones. Abre los dos de tus pies. Bajando con tus caderas al suelo. Malas a la apertura de caderas. Puedes quedarte con tus manos apoyadas. O bien junta palmas en el centro de tu pecho. Y estira tu espalda. En lugar de hundirnos. Tratamos de aprovechar la presión de los colos sobre las orillas para crecer. Para alargar la columna. Relaja tus caderas. Respira. Inhala. Y exhalando. Eleva tus caderas. Estira tus piernas. Baláncate hacia los lados. Soltando. Relajando. Puedes quedarte aquí preparándote para la postura de la silla. O hacer un minviasa para ello. Inhalando. Estira tu espalda hacia adelante. Y con la exhalación. Prepara manos. Salta o camina con tus pies atrás. Y bajar lenta. Andranga. Inhala. Udhamukha. Pecho arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas arriba. Adho. Nunca. Piedra. Nunca abajo. Inhala. Con la exhalación. Prepara tus orillas. Mira al frente. Salta o camina con tus pies. Estira tu espalda. Y exhalando. Te pliegas. Inhalando. Vamos todos. Doblando rodillas. Y lleva los brazos arriba. Udkha. Tasa en la postura de la silla. Y a ver qué tal con el otro lado. Comenzamos a llevar todo el peso del cuerpo a la pierna derecha. Dobla tu rodilla izquierda. Prova tu equilibrio. Y lentamente. Estira tu pierna izquierda apoyando el pie detrás. Mantenemos. Odilla derecha bien doblada. Y gira hacia el lado izquierdo. Estirando tus brazos. Postura de guerrero 2. Inhalando. Gira tu palma derecha arriba. Y con la exhalación. Estira el costado derecho. Manezquera tu pierna. Hombros relajados. Inhalando. Regresa al centro. Y al exhalar. Brazo derecho al muslo. O puedes apoyar tu mano derecha en el suelo. Brazo izquierdo arriba. Hombros en línea. Y lentamente. Apoya tu mano izquierda en el suelo. Gira también el talón izquierdo. Para que las caderas queden mirando hacia delante. Y sacamos el pie derecho por fuera de las manos. Y respiramos ahí. Con un impulso. Vamos a llevar ahora el pie izquierdo por fuera de la mano izquierda. Cerrando talones. Bajamos un poco más con las caderas. Malasana. Profundiza. Junta palmas. Estira tu espalda. Respira ahí. Puedes quedarte en esta posición. O bien empujando tu rodilla izquierda atrás. Apoya la mano izquierda en el suelo. Y lleva el brazo derecho arriba. Abre bien tu hombro derecho. Descansa. Despacio. Regresa al centro. Junta palmas. Y lleva ahora la mano derecha al suelo. Apujando suavemente tu rodilla derecha atrás. Brazo izquierdo arriba. Y poco a poco regresa con tus palmas en las manos. Estira tu espalda. Y lentamente. Eleva tus caderas. Estira tus piernas. Puedes elevar tus pies. Y mueve tus piernas. Balanceate hacia los lados. Puedes agarrar los colos con las manos. Soltando. Relajando todo tu cuerpo. Respira. Suelta tus brazos. Y sube lentamente hacia arriba. Desenrollando tu columna. Vete la ventura. Y rota tus hombros. Relaja tu cuello. Desde ahí. Lleva todo el peso del cuerpo a tu pierna izquierda. Pierna fuerte. Vamos a probar el equilibrio desde aquí. Y mira un punto fijo hacia adelante. Puede ser en el suelo, en la pared de delante, donde nos sintamos más cómodos. Pierna izquierda fuerte. Dobla tu rodilla derecha llevándola al frente. Relaja tus hombros. Y junta las palmas de las manos en el centro del pecho. Y desde ahí comienza a doblar tu rodilla izquierda para colocar el tobillo derecho por encima. Y baja lentamente con tus caderas. Es como si quisiéramos sentarnos en una silla. Trabajando esa cadera derecha. Glúteo derecho. Hombros relajados. Probamos. No pasa nada si nos caemos. Forma parte de la práctica del cada día. Somos personas diferentes. Nos encontramos de manera distinta. Hemos descansado. Hemos dormido de manera diferente. Por tanto, nuestro equilibrio también es distinto. No pasa nada. Y lentamente estira tu pierna izquierda. Mantén las caderas alineadas. Y comienza a llevar tu pierna derecha hacia atrás. Estirando todo tu cuerpo. Guerrero tres. Con palmas juntas. Y poco a poco regresa con tu pierna derecha. Y llevamos ahora la pierna derecha al frente. Pierna bien activa. Aguantamos. Subimos un poco más. Y despacio. Apoya el pie derecho en el suelo. Relaja brazos. Relaja piernas. Siente cómo está tu equilibrio en este momento. Cómo sientes cada parte de tu cuerpo. Una planta de tu pie y otra. Vamos a ver qué tal con el lado contrario. Lleva ahora todo el peso del cuerpo a tu pierna derecha. Pierna fuerte. Dobla tu rodilla izquierda llevándola al frente. Hombros relajados. Y junta palmas en el centro del pecho. Mantén. Desde ahí comienza a doblar tu rodilla derecha colocando el tobillo izquierdo por encima. Y bajamos lentamente con las caderas. De nuevo nos queremos sentar en esa silla imaginaria. Queremos bajar un poco más. Quizá notéis tensión. En una pierna un poquito más que en la otra. Como estás acá de la izquierda. Nos observamos. Y despacio estira tu pierna derecha. Mantén caderas en línea. Y lleva tu pierna izquierda atrás estirada. Formando. Únate con tu cuerpo. Lentamente regresa con tu pierna izquierda al frente. Mantenemos esa pierna izquierda fuerte. Aguantamos. Subimos un poco más. Y exhalando. Baja despacio tu pierna izquierda. Relaja tus brazos. Relaja tu cuello. Siente como te encuentras en este momento. Respira. Y regresamos al principio de la estirilla. Desde ahí. Inhalando. Estira todo tu cuerpo. Llevando los brazos arriba. Palmas juntas. Y exhalando. Flexiona el tronco. Llevando manos al suelo. Inhalando. Estira tu espalda hacia delante. Y al exhalar. Prepara manos. Salta. Camina con tus pies atrás. Bajar lentamente. Saturanga. Inhala. Eleva tu pecho. Bordamukha. Hombros atrás. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Aguamukha. Perro boca abajo. Respira ahí. Con la próxima inhalación. Lleva tu pierna derecha arriba. Estirada. Y al exhalar desde aquí. Vamos a girar la cadera derecha. Hacia el techo. Y puedes doblar tu rodilla derecha. Como si quisiéramos llevar esa rodilla hacia atrás. Ahí notaréis como se estira todo el costado. Esa cadera derecha. Lentamente regresa con tu cadera. Y despacio vamos a llevar la rodilla derecha hacia la mano derecha. Y bajamos lentamente la rodilla hacia el suelo sacando el pie hacia el lado contrario. Pierna izquierda estirada. Cadera caderas alineadas. Y ahora caderas alineadas. Mirando hacia adelante. Y puedes quedarte con manos apoyadas. O bien vamos bajando lentamente. Si puedes apoyando tus codos. O bien puedes ir estirando tus brazos. Dejando caer un poco más de peso hacia el suelo. Relajando tu cuello. Relajando tus hombros. Espía. Postura de la paloma. Esta postura es ideal para problemas de ciática. Falsa ciática. De acuerdo. Descomprimimos toda esa zona lumbar. Gluto medio. Vamos soltando. Relajando. Y bien también te regresa con tus palmas en las manos. Estirando tu espalda. Vamos a apoyar la mano derecha en el medio de la estabilidad. Dobla tu rodilla izquierda agarrando el pie por detrás. Y puedes quedarte sujetando el pie con tu mano. O si tienes buena flexión en la pierna. Puedes colocarlo a la altura del codo. De acuerdo. La idea sería hacer el agarre completo. Pero si no nos quedamos aquí sujetando el pie con el codo. Con la mano. Lo que necesitemos. Respira. Y despacio. Suelta tu pierna izquierda. Deja caer tu cadera derecha hacia el lateral. Porque vamos a pasar la pierna izquierda al frente. De manera que abrimos rodilla derecha hacia el lateral. De acuerdo. Y en lugar de flexionar hacia adelante. Lo que vamos a hacer es colocar mano izquierda por dentro de la pierna. Abre bien el hombro derecho. Lleva el brazo derecho arriba estirado. Y al exhalar trata de llevar la mano hacia el pie izquierdo. De acuerdo. Si no llegamos no pasa nada. Nos quedamos con el brazo derecho estirado. O si notamos que tendemos a cerrar el hombro derecho. Nos quedamos con la mano derecha por detrás de la cabeza. Y desde ahí tratamos de abrir bien. Hombro derecho atrás. Respira. Es un estiramiento bastante intenso. De todo el costado. Lo disfrutamos. Si permanecemos muchas horas sentados. En una misma posición. Esa posición es ideal para relajar esa espalda. Esa zona lumbar. Y lentamente regresa con tu mano derecha. Vamos a apoyar la mano derecha por detrás. Y elevar las caderas activando glúteos. Estira el costado izquierdo. Respira. Y lentamente regresa con tus caderas. Relaja tu pierna derecha. Movemos un par de veces nuestras piernas. Y podemos llevar directamente piernas hacia atrás. De acuerdo. Voy a enseñaros diferentes opciones. Podemos ir directamente con las piernas atrás. Yendo a la plancha. O desde aquí podemos comenzar a probar un vinyasa. Una transición entre postura y postura. De acuerdo. Se practica muchos tipos de yoga. Como la estaña también. Para ello cruzamos piernas. Y vamos a impulsarnos llevando manos hacia adelante. La idea es que llevéis peso a los pies. De acuerdo. Como si quisiéramos colocarnos de pie. De acuerdo. Y ahora prueba a llevar manos al frente. Preparamos palmas de las manos fuertes. Y llevamos un pie atrás. Y otro pie atrás. De acuerdo. Si lo hacemos rápido es como un salto. Apoyamos manos. Y llevamos pies atrás. Y podemos apoyar rodillas. O bajar con piernas activas. Chaturanga. Inhala. Eleva tu pecho. Hombros atrás. Urdamukha. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Desde ahí inhalando. Lleva tu pierna izquierda arriba estirada. Y al exhalar. Gira tu cadera hacia el techo rotando pelvis. Puedes doblar tu rodilla. Tratando de llevar esa rodilla cada vez un poco más atrás. Crea espacio en todo tu costado. Vamos abriendo esa cadera. Y lentamente regresa con tu cadera. Lleva la rodilla izquierda al frente. Más o menos en línea con la muñeca izquierda. Sacamos el pie hacia el lado contrario. Y estira tu pierna derecha. Las caderas quedan mirando hacia adelante. Caderas en línea. Y puedes quedarte aquí con manos apoyadas. O bien, podemos ir bajando despacio. Un codo. O otro codo. Dejando caer más peso hacia el suelo si puedes. Estira tus brazos. Dejando caer peso hacia el suelo. Relajando tu cuello. Relajando tus hombros. Y lentamente regresa con tu pecho arriba. Caminando con tus manos. Apoya tu mano izquierda en el medio. De la esterilla. Dobla tu rodilla derecha. Agarrando el pie por detrás. Y de nuevo podemos quedarnos sujetando el pie con la mano. O podemos llevarlo más o menos a la altura del codo. Abrimos bien el pecho ahí. Siente como se estira el cuáles. Eceps derecho. Poco a poco suelta tu pierna derecha. Deja caer tu cadera izquierda. Y pasamos la pierna derecha al frente. Abrimos rodilla izquierda hacia la lateral. Voy a girarme para que me veáis mejor. Tenemos pierna derecha estirada. Doblamos rodilla izquierda. Acercando el talón a tu índice. Y colocamos mano derecha por dentro de la pierna. Brazo izquierdo arriba. Inhala. Y al exhalar trata de llevar la mano izquierda hacia el pie derecho. O bien nos quedamos con la mano por detrás de la cabeza. Y nos centramos en abrir bien el sombra izquierda. Respira. Disfruta de todo ese estiramiento de tu costado. Lentamente regresa con tu brazo izquierda. Apoyamos mano izquierda por detrás. Vamos a elevar caderas activando glúteos. Y a estirar el brazo derecho. Estira todo en tu costado. Disfrutamos esa apertura del techo, de hombros. Y lentamente regresa con tus caderas. Estira tu pierna izquierda. Relaja un momento tus piernas, tus rodillas. De nuevo podemos llevar piernas hacia atrás. Colocándolas en una plancha. O probamos. Vamos a hacer otra vez ese cruce de piernas. Lo intentamos. ¿De acuerdo? Paso a paso. No pasa nada. Cruzamos piernas con arriba de las manos. Nos impulsamos llevando pies atrás. Y esta vez vamos a bajar de espacio hasta tumbarnos sobre la esterilla. Rota tus hombros. Mantén los codos pegados al cuerpo. ¿De acuerdo? Como se nos estuvieran tirando de los codos hacia atrás. Y vamos a subir con la fuerza de la espalda. Ese pecho arriba. Y mantén esa posición. Fortalecemos la espalda. Rectificamos la postura. Si tendremos a permanecer muchas horas sentados. La tendencia siempre es ir con los hombros hacia delante. Queremos abrir. Activa glúteos. Eleva tus piernas. Todo tu cuerpo bien activo. Respira. Inhala. Y exhala. Seguimos un poco más. Y exhalando. Baja lentamente hacia el suelo. Prepara tus palmas de las manos. Con un impulso siéntate sobre tus talones. Estirando tu espalda. Relajando tu cuello. Relajando tus hombros. Balasana. Postura del niño. Postura de descanso. Y desde ahí vamos a subir lentamente con el pecho arriba. Estirando la espalda. Rota tus hombros. Relaja tu cuello. Desde aquí vamos a hacer un estiramiento de hombros, de toda la parte de la espalda, del trapecio. Para ello vamos a agarrar los talones. Agarramos los talones por detrás con nuestras manos con fuerza. Los brazos van a estar bloqueados todo el tiempo. De acuerdo. Codos bloqueados. Los brazos fuertes. Y desde ahí vamos a redondear la espalda. Llevando la barbilla al pecho. Redondeamos la espalda lentamente. Hasta apoyar la cabeza en el suelo. La frente queda cerca de las rodillas. De acuerdo. Lo más pegada posible. Lo importante es que todo el peso del cuerpo recaiga. En rodillas y en empeines. De acuerdo. Digamos que prácticamente podríamos despejar la cabeza del suelo. Simplemente la apoyamos. Para mantener esa distancia de la frente con nuestras rodillas. Y una vez que está la cabeza rozando el suelo. Con brazos estirados. Eleva tus caderas. Activando. Tus piernas. Brazos fuertes. Y todo el peso del cuerpo recae en rodillas, en empeines. Tienes que sentir un estrenamiento intenso. De tus hombros. De tu espalda. Subimos un poco más con caderas. Todo el peso en rodillas, en empeines. Cuello despejado. Y lentamente regresa con tus caderas. Y sube poco a poco con tu pecho. Rota hombros. Relaja el cuello. Puedes mover tu espalda. Estirar un costado. Moverte como te apetezca. Despejado. Respira. Y directamente desde ahí vamos a dejar caer caderas. Pasamos piernas al frente. Nos aseguramos de que las caderas sean en línea. Los pies en flex. Y podemos doblar rodillas para hacer una buena flexión desde cadera. Así nos redomeamos espalda. Doblo rodillas. Inhalando. Estreo tu espalda. Brazos arriba. Y al exhalar flexiona el tronco. Agarrando tus pies, tus piernas. Abdomen fuerte. Desde ahí inhala. Y exhalando. Tratamos de hacer calipo exageros muslos. Pero doblamos todo lo que necesitemos. ¿De acuerdo? Mucho control de tu espalda. Abdomen fuerte. Inhala. Y exhala. Profundizamos. Y con control subimos de nuevo con el pecho arriba. Dobla tus rodillas. Apoya las plantas de tus pies en el suelo. Y con mucho control abdominal comienza a bajar despacio tu columna. Verte, braver, verte, bra sobre tu esterilla. Bajando despacio hasta apoyar la cabeza en el suelo. Relajando tu cuello. Abraza tus rodillas. Masaje a tu espalda. Balanceate hacia los lados. Soltando. Relajando. Despacio desde ahí. Vamos a prepararnos para trabajar una postura invertida. Postura de la vela se llama. Si tenemos alguna lesión, alguna molestia en la zona lumbar, simplemente nos quedaríamos elevando piernas. ¿De acuerdo? Piernas activas. Aquí trabajamos toda la circulación. Pero no involucramos la zona cervical. Mucho cuidado con ella. Esta postura, por ejemplo, antes de irnos a dormir, si queremos practicarla podemos apoyar los pies en la pared y así relajamos todo el cuerpo. Si queremos elevar el resto del tronco, preparamos manos a los lados de las caderas. Y con un impulso vamos a lanzar piernas hacia atrás ajustando codos en el suelo. ¿De acuerdo? Los juntamos todo lo que podamos. Y colocamos manos en la zona lumbar. Y empujando con fuerza con nuestros hombros, con nuestros codos. Comenzamos, comenzamos a subir las piernas arriba, piernas activas. Y puedes recolocar esos hombros para mantener el cuello despejado. ¿De acuerdo? Si notamos tensión en el cuello es porque tenemos que empujar con más fuerza con los hombros en la esterilla para que quede el cuello completamente despejado. ¿De acuerdo? Si no, nos quedaríamos con piernas elevadas. Repito, ajustamos codos, apoyamos manos en la zona lumbar y elevo caligas. Elevo mis piernas y desde ahí puedo ir moviendo las piernas si me apetece. O bien mantengo piernas estiradas. Y desde ahí llevaríamos despacio los pies por detrás de la cabeza apoyándolos en el suelo si puedes. Si tus pies no tocan el suelo no pasa nada, nos quedamos ahí. Podemos entrelazar manos por detrás. Y despacio comienza a apoyar tu columna vértebra, vértebra sobre tu esterilla, bajando despacio. Abraza tus orillas, masajea tu espalda, balánciate hacia los lados, soltando, relajando. Deja caer los brazos hacia los lados, hombros completamente relajados. Y llevamos piernas hacia un lado, estirando un costado, disfrutando de esa torsión. Crea espacio en todo tu cuerpo. Inhalando, regresa al centro con tus piernas. Y al exhalar dejamos caer las piernas hacia el lado contrario, brazo izquierdo estirado, hombros relajados. Y lentamente regresa con tus piernas al centro. Abraza las con fuerza, apretando todo tu cuerpo un poco más. Tira fuerte de las piernas hacia ti, apretamos con fuerza. Y exhalando comienza a relajar tus piernas, comienza a relajar tus brazos, a relajar tu cuello, tus hombros sobre la esterilla. Nos observamos un momento, cerrando los ojos, disfrutando del lugar en el que estamos. Estamos disfrutando de esta práctica, este regalo que te has dado a ti hoy. ¡Gracias! 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 y poco a poco comienza a mover tus pies comienza a mover tus manos puedes mover tu cabeza de un lado a otro inhala, estira los brazos, estira todo tu cuerpo y exhalando, gira hacia un lado doblando rodillas, bajando tus brazos y poco a poco, incorpórate y siéntate en una postura cómoda manteniendo tus ojos cerrados una vez más, rota tus hombros relaja tu cuello y respira ahí como estábamos comentando antes cada día comienza una nueva página blanco y nosotros somos los narradores cada día, con cada pequeña decisión que tomamos con cada paso que damos depende de nosotros y cómo reaccionamos también a esas situaciones igual que en nuestra práctica podemos enfadarnos con nosotros mismos y quedarnos ahí parados, sentados o bien podemos tomarnos un descanso y seguir probando nos levantamos y seguimos caminando al final se trata de aplicar lo que aprendemos en la práctica en el día a día ¿de acuerdo? ya hemos podido comprobar que siempre aparecen imprevistos y no pasa nada ¿de acuerdo? es cuestión de volver a levantarse y de seguir probando así que disfrutamos este momento respira que tengas un feliz día que lo disfrutes gracias por compartir este momento del día conmigo espero que lo hayáis disfrutado namaste gracias a todos